Obviamente, para el Gobierno de Navarra, para el Instituto Navarra para la Igualdad, su máxima preocupación en el sentido del mayor de los problemas es la violencia machista. Y en ese sentido, nosotros encaramos y queremos afrontar la violencia machista porque los datos que nos llegan del ámbito de Fiscalía, ya en este año estamos ya en las 1.700 denuncias por violencia hacia las mujeres, tanto agresión verbal, agresión física, agresión psíquica, quebrantamiento de condenas o violencia sexual. En el caso de la violencia sexual, en estos momentos ya tenemos 272 denuncias en materia de violencia sexual, que, como ustedes saben, es todo acto no consentido de naturaleza sexual. Por lo tanto, la violencia, en este caso machista y la violencia sexual, son elementos que a nosotros nos preocupan sumamente. Creemos que hay que actuar y, en ese sentido, a través también de la máxima protección y la máxima ayuda a las víctimas. Y, en ese sentido, también les anuncio la creación de un nuevo centro para la atención de víctimas de violencia machista y sexual, sobre todo para los colectivos que tengan problemas de salud mental o también de cierta vulnerabilidad. Y, también, en ese sentido, vamos a seguir avanzando en lo que son el decreto foral para huérfanos y huérfanas de feminicidios. También, ya digo, atender y ya estamos en una velocidad de crucero en lo que es el centro de 24 horas de atención integral a la mujer y a las violencias ejercidas hacia las mujeres. Y, también, en ese sentido, creemos que hay que incidir en las pautas y en las razones últimas de esta violencia hacia la mujer.